El plagio es un pedazo de realidad de la realidad peruana, de la realidad de una sociedad latinoamericana que por desgracia tuvo como protagonista quien acabaría siendo mi mujer, mi esposa, Melina. Es la crónica exhaustiva, muy exhaustiva y muy meticulosa de los tres días de secuestro que sufrió en la ciudad de Lima cuando tenía 18 años. En un taxi la raptaron, la metieron en una maleta, durante varias horas la pasearon por la ciudad de Lima para despistarla, desorientarla, metida en la maleta dentro del maletero del taxi y finalmente la encerraron durante tres días con la intención de obtener un rescate a cambio de ella o si no matarla. Entonces al tener contacto directo obviamente con Melina, con su familia y con todos los documentos de transcripciones, de llamadas telefónicas de los secuestradores y de sus interrogatorios una vez fueron aprehendidos por las autoridades, me permitió recrear con la inestimable ayuda de Joan a los lápices y la tinta esta tremenda pero absolutamente real historia. Nos sentamos un par de semanas y yo le contaba toda la historia y a partir de ahí él hacía el guión. Lo que me costaba era retomar los detalles y contarlo todo con minuciosidad. Fuera de eso ya él empezó a hacer el guión, a trabajarlo por su cuenta y a coordinarse con el dibujante para hacer el resto. Nosotros este proyecto lo empezamos en el 2008 cuando acabamos Olimpita. Olimpita siguió toda una serie de procesos de producción con exigencias de la editorial, etc. Y cuando empezamos a abordar este proyecto pensamos en darle un giro un poco al tema del dibujo. Entonces mi primer problema, el problema más importante con el que me encontré cuando empecé a dibujar fue que aunque tenía muchísima documentación del Perú, porque claro, toda la historia es real, los personajes son reales, los escenarios son reales, no había ido nunca, no había estado allí. Y Hernán siempre me decía, tienes que venir, tienes que ir, porque necesitas ir, para ver aquello como es, para entenderlo, etc. Porque claro, yo aunque tenía el guión y el guión estaba muy claro, muy explicado y tenía las fotos, había algo que me mantenía un poco como distante. Y entonces de repente un día, en el 2009, me dice Hernán que ha salido la posibilidad de ir a Lima durante una semana, bueno, 10 días, y dije, pues adelante, vamos para allá. Total, que llevaba dibujadas 50 páginas de plagio ya, y cuando volví de Lima las volví a dibujar todas otra vez, las 50 páginas, porque es que me di cuenta de que estaban como vacías. Cuando llegué aquí, intenté redibujarlas y continuar dibujándolas, siguiendo un poco la sensación que me transmitió la ciudad. Es una ciudad como muy viva, como muy dinámica, como muy imprevisible, es todo como muy vital en el dibujo, he intentado siempre transmitir esa sensación. No hay líneas rectas dibujadas con regla y con escuadra, sino que es todo, trazos sueltos, movimientos rápidos de pincel, para darle un poco la sensación esta que tiene Lima, a la vez de suciedad y de mugre, entre comillas, como dice Hernán, Lima la horrible, pero a la vez también la sensación de vida, de vitalidad que transmite. Y evidentemente me lo pedía la historia, cada escenario que sale en el cómic es exactamente tal y como es en la realidad. Cuando llegué allí conocí a gente que eran amigos de Hernán, peruanos, que me sirvieron de Cicerone durante los diez días que estuve allí, y fuimos uno por uno por todos los escenarios donde transcurre la historia, documentándonos, haciendo fotos, bocetillos y tal, incluso en barrios muy complicados de la ciudad, donde a veces si vas por la noche es bastante probable que no salgas. Por un lado me atrajo mucho, obviamente, el hecho de que yo pudiera tener tanta información de primera mano sobre este suceso, sobre este trauma, no solo por parte de Melina, sino por parte de su familia, conocidos, familiares, amigos, etc. Eso por un lado, por otro, porque soy realmente un enamorado de mi mujer y del país del que es mi mujer, del Perú, y me parecía que podía aportar una visión a lo largo de esta crónica del secuestro, también podía reflejar un poco la idiosincrasia de una sociedad muy diferente de la nuestra, que puede interesarnos, que creo que puede interesar a un lector occidental y que al mismo tiempo puede enseñarnos ciertas cosas que nosotros ya hemos olvidado un poco, porque creo que el estado del bienestar y el tener todo garantizado, tener tu seguridad, tener tu proyecto de futuro seguro y garantizado en esta sociedad, nos ha entumecido la capacidad de vivir, la capacidad de emocionarnos y la capacidad de darnos cuenta de que en realidad somos unos privilegiados. Es que, a ver, cuando llegas a Lima, llegas aterrorizado. Si llegas allí, te has leído todos los manuales que existen en la página web del consulado, diciéndote que tengas cuidado con los taxistas, que te van a secuestrar, que te van a robar, que te van a no sé qué. Y hasta el tercer día no te das cuenta de que sí, que existe realmente el problema este de la violencia, etcétera, etcétera, pero llega un punto en que lo asimilas. Dices, forma parte de la ciudad, yo tengo que ser precavido y de repente empiezas a descubrir una ciudad realmente increíble. Y yo me enamoré y me enamoré de Lima. Los diez días que estuve allí fue, excepto los otros primeros días, que fue un poco de adaptación, fue increíble, increíble. Entonces yo cuando dibujé plagio, quería devolverlo. O sea, para mí Lima ha supuesto un antes y un después en mi vida y plagio también, o sea, una novela gráfica de 250 páginas. Sí, había empezado pensándolo en novela, pero lo tanté con mi agente y con varios editores. Y primero, Sudamérica no interesa demasiado a los españoles. Eso es un hecho. Parece que no nos queda ningún vínculo con Latinoamérica y menos ahora que estamos en crisis y a nadie ya le interesa lo que le pasa a los que están fuera del país. Decidí transformarla en novela gráfica. Una vez conté con la seguridad y la certeza de que Joan estaba interesado en plasmarla y de que podía plasmarla y de que asumía ese reto, porque realmente era un reto muy ambicioso, bastante más ambicioso que Olimpita. Una vez los dos nos asegurábamos de que íbamos en el mismo camino, nos tiramos adelante con el tema y estuvimos los tres años de rigor a tope con la obra. Todavía no tengo ganas de leerlo. Estoy ya un poco... Habiendo pasado todo eso, pues no tengo muchas intenciones de volver nuevamente a ver cada cosita y cada detallito y tal. Lo leeré seguramente en un tiempo, pero me estoy tomando mi distancia para poder ver la historia después.